Desde que se iniciara el año, el Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca está haciendo un repaso por la red de caminos rurales de titularidad municipal para su arreglo y mantenimiento ordinario. Se trata de unas labores que se desarrollan en varias fases a lo largo del año y coincidiendo con las épocas en las que la actividad agrícola se intensifica en nuestros campos. Tras prácticamente un mes realizando estos trabajos que recorrerán unos 30 kilómetros de caminos, esta primera batida realizada con presupuesto municipal está a punto de culminar. A finales de abril o principios de mayo se realizará un segundo repaso ordinario. Para la Delegación Municipal de Agricultura estos trabajos de mantenimiento garantizan que los agricultores y los usuarios de las vías rurales puedan transitar con normalidad. De hecho, el Ayuntamiento ha aumentado de manera importante la dotación presupuestaria para esta partida, triplicándola hasta los 55.000 euros en el presupuesto de 2018 y según fuentes municipales se incrementará hasta los 80.000 en los de 2019. Pero además, y como ya se ha anunciado, en breve comenzará la ejecución del proyecto de arreglo y restauración del tráfico de varios tramos de caminos rurales con cargo al Plan Super A6, que en estos momentos se encuentra en periodo de licitación y que cuenta con una inversión de 132.000 euros. En esta ocasión las vías rurales incluidas en este proyecto son el Camino Partidor de Cismán, varios tramos del Camino de Alcalá, Camino de Gilito y el Camino de la Finca Municipal del Palmar. En total, algo más de 7 kilómetros de vías rurales de la red municipal. Estos son arreglos de mayor profundidad con aporte de áridos y remodelación de las cunetas para facilitar la evacuación de las aguas.